¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un video más. Este video lo traigo rápidamente para que corran a canjear un nuevo accesorio que acaban de lanzar en Roblox y que solamente va a estar disponible por tiempo limitado y además de esto, valdrá Robux. Sí, así como lo escuchan, es gratis ahorita y va a valer Robux. El día de hoy les traigo este video, sigan los pasos que les voy a dar a continuación. Recuerden, deja tu like en este video si te gustan los Robux. Entre todas las personas que hay en su... Cada like que le den a este video va a ser un Robux que voy a repartir entre todas las personas que comenten su nombre de Roblox. Así que tú deja tu like en este video y será un Robux menos. Así que, pues nada chicos, vamos a comenzar. Pues, para canjear este accesorio, en la descripción y en los comentarios les voy a estar dejando un link el cual los voy a estar mandando directamente a esta parte, a Gaming Tech, que ya saben que es patrocinador del canal, bajan un poquito y pues aquí te sale todo lo que debes saber sobre Roblox, etcétera, etcétera. Pero, pues aquí nos dice que Roblox está regalando accesorios nuevos y entonces bajan, bajan, bajan. Y este accesorio, chicos, que es como un... No sé, un osito, un... No sé que sea. Pues ustedes le dan click y lo van a poder canjear, chicos. Como pueden ver, dice gratis, comprar y solamente va a haber 100 mil muestras. O sea que solamente se puede obtener una por usuario. Y es un accesorio bastante exclusivo, incluso te pide hasta realizar un rompecabezas porque, pues no quiere que lo canje en bots. Entonces, pues nada, vamos a darle... Ok, tienen que completar... Ahí está, perfecto. Y... Ahí está. Tenemos que completar este rompecabezas, chiquillos. A ver. A ver, a ver. Tiene que ser con la... Así. Oh, yeah. Oh, yeah. Y, pues, verificación terminada. Y, pues, canjeamos el accesorio. Y, pues, como pueden ver, un accesorio nuevo completamente gratis que solamente va a haber 100 unidades. Así que, 100 mil unidades. Así que, corran ahorita mismo a canjearlo, chicos. Porque esto está bien épico. Como pueden ver, es un objeto limited. O sea, que va a ser limitado, chicos. Y, pues, ya saben que estos objetos... Miren, yo aquí tengo un collar que también es limitado. Y vale Robux. Entonces, miren, vale 49 mil Robux este objeto limitado que yo tengo. Y, pues, por ejemplo, también tengo esta corona. Bueno, es que los limited you son todavía más codiciados, chicos. Entonces, pues, nada. ¿Ustedes qué esperan para irlo a canjear? Entonces, pues, no. Yo me despido. Ya saben que en este... Chicos, yo me despido. Ya saben, todos corren a canjear el accesorio. Lo tendrán en la descripción. Ya saben que en este canal, pues, si ustedes se suscriben, no se van a perder absolutamente nada de las cosas nuevas que Robux está lanzando. Así que, pues, nada. Suscríbete. Vámonos. Y a canjear, a canjear, a canjear. Deja tu like. Like, 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 like. Cae el like va a ser un robot.